Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Samantha Vargas y soy licenciada en Comunicación Humana. Te sugiero que nos sigas en redes sociales, Cuaucla Hoy, y también si tienes algún problema relacionado con aprendizaje o lenguaje, me sigas en mi página en Facebook, TECH en mayúsculas. En las cápsulas anteriores hablamos sobre el autismo y los tipos de autismo que están caracterizados en el DSM-IV. Más que nada me faltó uno en específico, el síndrome de red. Este síndrome tiene pues bastantes años que lo que lo diagnosticó una especialista, Andrea Red, en 1966. Se caracteriza mucho que una de cada 12.000 o 15.000 niñas lo presentan al nacer. ¿Qué características específicas tienen estos niños? Más que nada niñas. En el periodo prenatal y natal no se distinguen. ¿Qué quiere decir con esto? Antes y después del embarazo no se nota el síndrome. Con el paso del tiempo también en su desarrollo psicomotor es normal, pero más que nada a los seis meses de vida se va distinguiendo un poquito. Al pasar esas etapas se nota pérdida de contacto visual a nivel social. De los seis meses aproximadamente los niños ya no te observan, ya no te miran a los ojos. Otra característica muy específica sería la pérdida del lenguaje. Como especialista en lenguaje notamos esas ciertas dificultades que presentan estas niñas y además es necesario que va enlazado con su desarrollo motor por las dificultades que presentan en el aparato fonoarticulador, que es todo lo que nos ayuda a hablar y ya posteriormente pues a comunicarnos, ¿no? También algo muy importante que se notan son los movimientos estereotipados en las manos. Este movimiento muy caracterizado en los niños de autismo, ¿no? Más que nada es para que ellos tengan esa sensación porque tienen problemas sensoriales y que se tranquilicen. También estas niñas presentan anomalías o dificultades en el ritmo respiratorio. Les cuesta un poquito respirar. Algunas epilepsias y también su retraso de crecimiento. Como les dije, al inicio no se nota, pero ya en ciertas etapas se van notando esas deficiencias que presentan pie pequeño y fríos. Entonces, si mantenemos estos foquitos rojos, hay que ir distinguiéndolo para que vayan con un especialista en su área y tratemos de, más que nada, comiencen a comunicarse con un especialista en lenguaje. Si presentan algunas dificultades médicas, pues también vayan con el pediatra y que nosotros no dejemos pasar esas etapas que son tan importantes para su desarrollo. También presentan algunas dificultades al momento de dormir, sueños o, en dado caso, agresiones, ¿no? Ciertos movimientos y bruxismo. ¿Qué es esto? El rechinamiento de los dientes. ¿Qué les pareció? Ya les dije los tres diferentes autismos que son característicos en el DSM-4 y ya ahorita se encuentra el DSM-5, en donde van diciendo de manera específica cada uno de ellos. Pero, ¿ustedes cuál creen que tenga más dificultades cada uno de estos pequeños que los presentan? Si tienen alguna opinión acerca de estos temas, les sugiero que le den like a nuestras páginas en redes sociales, Cuaucleo Hoy, y también compartir el video. Además, te sugiero que nos sigas en redes sociales, Tech en mayúsculas, es mi página.